Hoy yo tengo cuarto, tengo la funda Vamos a ver donde la vamos a vaciar Vamos pa' la calle, vamos a sofocar Y todos los cuartos yo los voy a explotar Tengo money, 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 money Money, money, en España el cuarto Tengo money, money, tú no ves que se me nota Money, money, que tengo el punto Tengo money, 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 money Tengo money, money, en España el cuarto Tengo money, money, suelta esa broca alemanda Money, money, que estamos en chiva y gold Vamos a robar un par de vagamundas Y no le pares que yo tengo la funda Oye menor, ven, no te me confundas Que después del cum, aquí te sale tu tunda Ya explotamos pa' llevarme la cumba Y en San Isidro el que termina la rumba Todos esos tragos te pusieron cayunda Yo sé que tú estás loca porque ya te lo hundas Todas las papilitas que yo tengo aquí 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 ¡Bloque 77, INC! Tú sabes